Hola a todos y a todas. Sobre todo a los que están malitos y malitas. Bueno, pues aprovechando que hemos venido a la atalaya a buscar unos espárragos, un poquito de leña y a darnos una vueltecilla, el amigo Sergio Restovic y mi hijo, pues nos ha hecho entrega de unos regalos que le dio en Madrid Jesús JPL siempre listo para mi hijo. Y los vamos a abrir ahora y espero que os gusten estos regalitos que le ha hecho Jesús a mi hijo. Venga, un saludo para todos. Pero se lo ha dado para mí Jesús JPL siempre listos. Sí. Venga, ábrelo, cariño, a ver qué te ha traído de regalo. ¿Lo abro? Sí. ¿Está bien grabando? A ver qué hay. El papel yo creo que se lo puedes quitar con las manos, ¿eh? Eso. Quita el papel con las manos. Ponle la mesa que se vea, hijo. Así tiene el papel. No sabía una navaja. Pues ya sabes quién te tiene que ayudar, ¿no? ¿Quién te ayuda normalmente o cómo es? Nadie. Cuchillo de caza. Lo pone, mira. Cuchillo de caza. Cuchillo de caza, sí señor. Vamos a ver cómo es nuestro para al final. Está para al final. Mira, bro, esto. JPL. JPL. El amigo Jesús de Madrid. Esto es otra navaja porque es listo también. Un poco grande, pero no navaja. O un cherrucho. A ver. Otro cuchillo de caza. ¿También? ¿O cuchillo de caza pone también? Sí. No, no pone algo. ¿Qué pone? Pila. Pila. Bueno, ahora vemos lo que pone. Termina de abrir. Bueno, pero lo importante es que pone cuchillo de caza. ¿Cuál vas a abrir primero? Primero, esto que es el grande. ¡Oh, no! Esto para mí, sin punta o algo, ¿no? ¡Hala! Ponlo aquí que se vea, hijo. ¡Me encanta! Bueno, que también tiene funda y todo. Vuelvelo a meter en la funda. A ver, en la funda que la veamos. Una navaja. Ponla ahí también que se vea. Esto. Ponla ahí, cariño. ¡Hala! ¡No, que tiene sierra también! No te veo. Mira, Héctor, la navaja va aquí adentro. Entonces te lleva el cuchillo y te lleva la navaja junto. Oye, pero ¿cómo se cierra? Déjasela hacer aquí un momentito, que la cierre él. No sé cómo se cierra. ¿Cómo se cierra esta? Ves, aquí. Esto se tira para allá. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto se empuja para allá. Hay que empujar. Entonces la cierras para abajo. Y esta navaja va metida, va guardada aquí. La llevas aquí. ¡Ah! La cierras. Y te pones el cuchillo acá adentro y te lleva el cuchillo y la navaja juntos. ¿Por qué dices cuchillo? Ya me lo puedo poner. Ahí está. Ya puedo casar. Ahí tienes todo el equipo. Bájalo. Navaja y cuchillo. A ver. ¿Qué bien quedan? Pero ¿cómo se ponen? Esto lo sacó ya Jesús en un vídeo suyo. Dale las gracias, hijo. Muchas gracias. Ahora voy a cortar palos. ¿Ahora vas a qué? A cortar palos. A ver, voy a probar. Tengo que cierra esta cosa. Hay que hacer un poquito corto. Ahí. No, ahí no ponga... El dedo ahí no. Eso para un costado. No, no lo agarres así. Esto. A un costado. Para un lado. Espera, para, para, para. Para. Para un ladito. Hola. Ahí está. Quita los dedos del medio. Nunca ponga los dedos en el filo. ¿Esto cómo se pone ahora? Que lo quiero poner. Eso se pone en el cinturón. Pero yo no tengo cinturón. Yo no tengo cinturón. Bueno, cuando lleves cinturón. ¡Iri, por la calle! Pues no me tiene que yo recortar aquí, mira. Espera. Espera. Me dará tres vueltas. Lo puedo grabar si quieres. Trae, dame el papel. Ahí, yo. ¿Por qué no está apreciando? Espérate. ¿Que pongamos algo en aquí? ¿Una botella? Esto va por aquí, ¿no? No. Pero primero tendré que poner el cuchillo. Vale. Yo no sabía si tenía. Bueno. Ahora lo recopemos. Ve. Ahora lo pasas por ahí. Pero si te lo barajas lo que está bien. Es verdad que lo va a pasar al revés. Entró un peluano. No, no. 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 Si no, no lo va a cerrar. Es que me estás sacando la cara. No. Ya no lo vamos a cerrar. Bueno, espérate, que ahora he puesto una navaja al revés. A ver, Coral, si te decides. La superviviente, Coral, el natural. Al revés. Mamá, te tienes que cambiar el nombre a la coral al revés. Aquí, con el cinturón de Sergio, que da siete ocho vueltas. Eso. A ver, mostrá ahí cómo queda. Y el cuchillo. Vamos a meter el cuchillo. Date la vuelta. Cuidado, no me corto el pantalón. No. Mira, pie. Ahora, con esto ya sí que pasa un poco más. Mira, relaja. Buscar harina. Buscar harina. Buscar harina. Ahora, mira, ahora. Chajau, chajau. Con paciencia. No, así no. No, no se golpea. Toma, mira. Corta el papel. Hola. Me corta, ¿eh? Ponlo. Cuidado con mis manos. Hazlo despacito. Pero, a ver, coge uno grande. ¿Con la bolsa? No, pero coge la de aquí. No, pero coge la de aquí.